Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de fundamentos de Bootstrap versión número 3, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces vamos a continuar con nuestro curso de Bootstrap en esta oportunidad vamos a ver el sistema Grid, es decir, como divide nuestra pantalla en 12 columnas, ok, vamos a ir aquí a mis sitios y en mis sitios tengo aquí a curso Bootstrap, lo tengo marcado y le voy a dar a aceptar aquí tenemos entonces, como ya lo recordarás, nuestros CSS, los Fonts y los JS, es decir, los Javascript vamos entonces acá a hacer la referencia a lo que corresponde al CSS, en este caso sería el link rel y coloco style sheet, a continuación tengo que indicarle el href que sería el archivo CSS, es decir, donde está ubicado, en este caso estaría ubicado dentro de CSS, el archivo Bootstrap.css muy bien, entonces cerramos acá y nos vamos ahora a llamar al Javascript a Bootstrap.js eso lo hacemos con script acá le decimos src y js slash bootstrap punto js cerramos aquí y tenemos ya todo listo para comenzar con nuestro sistema de columnas nuestro Grid System si nos vamos aquí a la página de getbootstrap.com y nos vamos a la parte del CSS podemos darnos cuenta acá en la parte de el Grid System que hay unas clases predefinidas en este caso mira ven acá yo voy a utilizar esta que sería la col-md ve que el abarca aquí siempre las 12 columnas en este caso tenemos col-md-8 y aquí col-md-4 estas son las clases pero uno la llama así de esta manera ¿verdad? Deep Class Row y dentro del Deep Class Row uno coloca col-md-i el número de columnas siempre tiene que llegar a 12 como puedes ver aquí 8 y 4 es 12 3 veces 4 igual a 12 y dos columnas de 6 cada una entonces acá hay otros ejemplos pero nos vamos a centrar aquí en esto vamos a trabajar con una resolución en este caso la resolución que tengo es de 1024x768 entonces voy a trabajar con el SM que sería el col-SM y le colocaría el número de las columnas si tienes desktops con resolución mayores entonces puedes probar con el MD o con el LG pero aquí probando el MD a esta resolución va a quedar un dip debajo del otro es decir cuando vayamos a visualizar nos van a quedar así parejitos uno al lado del otro ¿ok? entonces lo ideal sería que quedara uno al lado del otro por ello vamos a utilizar a col-SM en este ejemplo tú puedes utilizar el col-MD dependiendo de tu monitor esto tiene que ver con los tamaños de los monitores y tamaños de los dispositivos ¿ok? e incluso puedes utilizar el col-LG en caso de que tengas una resolución mayor o igual a 1200 píxeles entonces por convención hemos quedado de que vamos a utilizar col-SM ¿ok? vamos entonces al web matrix y antes que todo vamos a crearnos un dip que vamos a llamar contenedor esta es otra clase que viene predefinida container y que me permite agrupar uno dentro de otro vamos entonces con el primer dip para ver las primeras columnas voy a utilizar 8 y 4 ok entonces comienzo así class y como puedes ver acá col-SM guión y luego le paso las columnas col-SM guión 4 o en este caso 8 vamos a trabajar con 8 en esta ocasión 8 columnas me voy al otro que sería dip class y le digo aquí en la clase le digo col-SM guión 4 para completar los 12 ¿sí? entonces aquí sería 4 columnas muy bien entonces vamos a ejecutar en ópera aquí tenemos 8 columnas y 4 columnas ¿qué pasa? si le pongo según mi resolución le coloco MD que sería la resolución media ya la resolución media se pasa los 768 ¿verdad? y pasa a 992 y el automáticamente lo va a pasar para abajo vamos a ver MD solo tenemos que cambiar aquí MD MD muy bien nos vamos y refrescamos aquí y ve que automáticamente lo pasa para abajo ¿sí? entonces nos quedamos con el SM SM para mantener la resolución de 1024 por 768 como te dije esto queda a tu criterio ¿ok? ya te dije cuáles son los diferentes tipos de clases predefinidas que hay para colocar las columnas directamente desde la documentación de Bootstrap muy bien veamos ahora que pasa si le quitamos el Deep Class container vamos a dejarlo así para colocarlo ahorita le quitamos el container y vemos que no queda tan organizadito así 8 y 4 con el container vamos a ver la diferencia recuerda que este Deep Container es una clase predefinida cierro acá el Deep muy bien veamos entonces refrescamos y él la coloca más al centro ahora ve te recuerda que cuando estábamos viendo el curso de Foundation las columnas nos aparecían con un fondito ¿ok? para que aparezca con este fondo yo utilizo otra opción predefinida que sería la opción de Deep Class Well veamos como funciona esto acá Deep me copio esto y lo paso para acá para el de cuatro columnas cuatro columnas guardo y me voy a refrescar y ya ve entonces los cuadritos con sus fondos ¿sí? y ve que está dentro de los contenedores dentro del contenedor dentro del container si no colocáramos el container obviamente no va a aparecer así si queremos ver otros ejemplos como es el caso de vamos a quedarnos otro container aquí abajo y queremos ahora que en vez de cuatro sean de esta forma suponte dos por aquí por este lado aquí le puedo colocar tres serían cinco aquí le coloco cinco y aquí le coloco dos siempre tiene que sumar doce ok entonces aquí sería tres aquí sería cinco y aquí sería dos le doy control s y me vengo acá a refrescar y aquí tengo ahora dos columnas tres columnas cinco columnas y dos columnas recuerda que acá se pasa por el tamaño de la fuente tiene que implica el tamaño de la fuente pero en realidad ve que se mantiene dentro de los márgenes e incluso aquí ve que cuando lo ampliamos el se recorta entonces esto tenemos son cuestioncitas que tenemos que tratar de que se mantengan en el navegador que se mantenga en el navegador siempre las columnas de esta manera ahora aquí si te puedes dar cuenta estas son las dos columnas exactamente que podemos utilizar solo que al utilizar la palabra columnas yo coloco directamente col voy a ver que no se me desfasan estas son las dos últimas que se me están desfasando pero es por el contenido que tengo en las columnas vuelvo acá refresco y aquí tengo entonces lo que quiero que veas es que con el container se mantiene dentro de los mismos márgenes tanto la primera fila como la segunda fila así y con la debida separación con una separación equitativa entre cada una de ellas si queremos hacer una que tenga cuatro de esta misma manera pero en vez de dos columnas que sea equitativa entonces vamos a tomarnos el container acá y entonces colocaríamos tres a cada una tres 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 columnas y acá tres columnas tres columnas columnas esta es una una columnas esta es la forma entonces de manejar el sistema de grid en su parte básica aquí tenemos ahora tres columnas tres columnas tres columnas tres columnas entonces todo se reparte de esta manera como ves aquí por último vamos a colocar el ejemplo de las tres columnas de cuatro eliminó una y a todas les pongo cuatro ok cuatro y cuatro columnas vamos entonces a eliminar acá y hacemos una copia de esta que tenemos aquí me pase una tengo que respetar siempre ese número 12 ahí lo tengo entonces ahí te das cuenta como funciona el grid system en su parte básica en este video número 2 para que podamos seguir avanzando en lo que tiene que ver con los fundamentos de bootstrap para luego en un curso posterior realizar un sitio web un front end utilizando este framework tan popular de bootstrap 3 nos veremos en el video número 3 precisamente para continuar con nuestro curso de fundamentos de bootstrap un abrazo y hasta entonces